No, 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 no Donde te voy a besar Y aún no Quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Como decirle que estoy loco por ti Como decirle que estás loca por mí Y que diría tu mamá Si supiera donde te voy a besar Y aún no Quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Como decirle que estoy loco por ti Como decirle que estás loca por mí Y que diría tu mamá Si supiera dónde te voy a besar Y aún no No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Como decirle que estoy loco por ti Como decirle que estás loca por mí ¿Y qué diría tu mamá? Si supiera dónde te voy a besar Y aún no No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Como decirle que estoy loco por ti Como decirle que estás loca por mí Y que diría tu mamá, si supiera donde te voy a besar No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar Como decirle que estoy loco por ti, como decirle que estás loca por mí Y que diría tu mamá, si supiera donde te voy a besar No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar Como decirle que estoy loco por ti, como decirle que estás loca por mí Y que diría tu mamá, si supiera donde te voy a besar No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar Como decirle que estoy loco por ti, como decirle que estás loca por mí Y que diría tu mamá, si supiera donde te voy a besar